Tenemos aplicando 13 programas de bienestar, el Fondo de Aportación a la Infraestructura Social y se están construyendo una meta de 91 sucursales del Banco del Bienestar. Buenos días, vamos a informar sobre el avance de los programas de bienestar en el tramo 4 en el estado de Yucatán. Tenemos aplicando 13 programas de bienestar, el Fondo de Aportación a la Infraestructura Social y se están construyendo una meta de 91 sucursales del Banco del Bienestar. En resumen, en Yucatán tenemos un padrón de 574 mil 597 beneficiarios y derechohabientes de los programas y pensiones del bienestar, con una inversión de 10 mil 813 millones de pesos. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.